Hola chicas, para el día de hoy les tengo cómo hacer un desmaquillante en cuestión de segundos rápido o sencillo y este desmaquillante es muy eficaz, así que para eso vamos a utilizar un pomito de vidrio o de plástico o si ustedes gustan, pues mucho más práctico, pueden hacerlo también en un tipo de pomito spray luego vamos a utilizar pues una proporción bastante regular de agua vamos a utilizar también lo que es el aceite para bebé, este aceite que huele pues delicioso y no te causa ningún tipo de alergia pero si no tuvieras aceite para bebé puedes sustituirlo con aceite de oliva también vamos a utilizar esto chicas que es shampoo para bebé, así que todo esto lo vamos a ir mezclando primero pues agregamos lo que es el aceite para bebé, más o menos pues la cantidad que tú quieras de desmaquillante este desmaquillante es súper súper bueno, ya ustedes van a ver luego vamos a aplicar también lo que es el shampoo para bebé, más o menos mitad y mitad chicas, ok y por último vamos a agregar el agua, que si este tiene que ser un poquito más chicas más o menos yo lo estoy haciendo hasta la mitad de mi pomito y luego lo voy a tapar, voy a agitarlo un poquito para que todos estos componentes se mezclen muy muy bien como estamos utilizando productos para bebé no contienen tanto químico así que no nos va a causar ningún tipo de alergia o daño en nuestra piel ahora vamos a probar nuestro desmaquillante chicas vamos a aplicar lo que es este labial muy fuerte que es uno mate vamos a aplicar también rimel o máscara de pestañas, un delineador y también unas sombras muy muy vibrantes ahora vamos a desmaquillar todo esto voy a mojar una toallita o un algodoncito en este líquido y voy a pasarlo sutilmente chicas, muy muy sutilmente sin hacer mucha presión y como ustedes ven pues el desmaquillante funciona, funciona y funciona chicas a mi me resultó de verdad increíble así que espero que ustedes también lo hagan y pues si lo hacen, ya saben, etiquétenme en sus desmaquillantes no olviden después de esto lavar su rostro completamente con agua y su jabón facial así que gracias por vernos chicas y nos vemos hasta el próximo video bye bye amores